¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas Dani Uf, qué bien, qué alivio, qué victoria El Atlético de Madrid pasa al Betis en la clasificación Y con una victoria, sobre todo la segunda parte Yo creo que convincente El Atlético de Madrid ha sido superior al Betis en la segunda parte, como digo Ha habido tramos que la verdad es que me han recordado un poco a ese Atleti Que no quiero recordar Pero bueno, lo importante es que se han conseguido los tres puntos Y que a partir de ahora estamos en puestos de Champions Hay que defender la plaza Yo también tengo esa sensación de alivio Ha sido uno de los partidos que más he sufrido este año Por no decir el que más Porque yo creo que éramos todos conscientes de lo importante que era Posiblemente, siendo realistas, es el partido más importante Porque hoy, el no ganar, pues ya sigues ahí Con ese rumrum de que el Betis sigue por delante Y tenías la oportunidad, en una jornada que encima Han pinchado la Real Sociedad, el Villarreal Tenías la oportunidad de superar al Betis Era un partido fundamental Y el equipo ha dado la cara Una victoria realmente importante Para seguir con esa racha en Liga Ya son tres partidos consecutivos Algo que no se había conseguido en toda la temporada Y luego también el panorama Que coges confianza Ves al equipo cada vez mejor Y para afrontar ahora el partido de Cádiz Luego la Champions League Es una victoria importantísima Y hay que ser conscientes de que hoy Se ha dado un paso adelante Y un paso gigantesco Buenas noches, el anatomista Luis Fran, Jus Andrade ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y nada, vamos a empezar analizando el partido Como siempre, por el once del rival El Betis Con el 4-2-3-1 característico de Pellegrini Con Bravo en portería Sabal y Marc Bartra Víctor Ruiz y Guardado en defensa Muchas bajas, sobre todo en los laterales Paul Akoku en el centro del campo Junto a William Carvallo Joaquín, Fekir, Aitor Ruibal Y arriba Borja Iglesias Rápidamente, al minuto 10 Guardado se marchó lesionado Aitor Ruibal pasó al lateral izquierdo Y entró Cristian Tello En un Betis Como digo, con muchas bajas Que yo creo que Que también Ha rotado Pellegrini Sabiendo y es consciente Del partido tan importante Que tuvo esta semana pasada Y el partido que tendrá Contra el Intras de Frankfurt Y... Pero bueno, aún así El Betis ha jugado bien Ha jugado un buen partido Y también ha habido tramos Que ha puesto contra las cuerdas Al Atlético de Madrid Sí, encima el Betis No juega el jueves Como es normal en la Europa League Sino que juega el miércoles Y Pellegrini Como ya hizo la ida Contra el Atlético de Madrid Porque en el Metropolitano También metió muchos cambios Pues hoy ha rotado A jugadores como Guido Que son fundamentales Luego hay que recordar Que por ejemplo Canales estaba sancionado Y luego también Ha tenido ese contratiempo Como también ha tenido El Atlético en Guardado Que también al principio Nos podía sorprender un poco La presencia de Guardado En el lateral izquierdo Pero si te vas a sus Primeros años en España En el Deportivo de la Curreña Coruña era un jugador Que jugaba tanto de lateral Como de interior Y al minuto eso Diez o así Ha tenido que hacer ese cambio Y luego un Betis Que la primera parte Le ha costado Porque no conseguía conectar No veíamos ese Betis Pero sí que por arriba Ha tenido unas cuantas ocasiones Y justo ha metido ese gol En el descanso Y a la segunda parte Ha apretado un poco más Pero el Atlético de Madrid Defensivamente no ha estado mal Muchas gracias Elpeño Por seguirnos Y buenas noches también a Paul ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y vamos a analizar también La pizarra del Atlético de Madrid Que ha salido al principio Con este once Con Oblak en portería Bersálico, Felipe, Jiménez, Reinildo y Lodi en defensa Con 5-3-2 Aunque Lodi también pasaba Como extremo en ocasiones Con el 4-4-2 Herrera, Llorente y Depol En el centro del campo Y arriba Correa y Joao Félix Un once que yo creo que Todos esperábamos Por lo que había probado Simeone esta semana Y la verdad es que Ha empezado bien el partido Nada más empezar El gol de Joao Félix Que luego hablaremos Más detenidamente de él Y ha ido un poco Decreciendo en la primera parte Hasta que en la segunda Bueno, ha vuelto a remontar El vuelo Y bueno, ha terminado Muy bien el partido El Atlético de Madrid Pues empieza el partido Mejor imposible Con ese gol En el minuto uno Minuto dos De Joao Félix Y vemos a un Atlético de Madrid Que está bastante bien Lo único que llega La lesión de Bersalico Llega la de Correa Y a partir de ahí El cambio de sistema Ha hecho que el Atlético de Madrid Yo veía el equipo Muy descolocado No veía un esquema Establecido Veía mucho descontrol En el centro del campo El equipo muy perdido A la hora de presionar Y eso ha hecho que Bueno, que el Betis Diese ese pasito adelante Pero sobre todo eso No he visto el orden Que sí que ha tenido Por ejemplo El Atlético de Madrid En la segunda parte Con las ideas Mucho más claras Y claro El centro del campo Pues se ha notado Con Dogbia Una auténtica barbaridad Y eso Sin un sistema establecido Que nos ha costado Decir con qué Sistema ha jugado El Atlético de Madrid A partir de la lesión De Angelito Sí, porque Bueno, comentamos rápidamente A Bersalico y a Correa Porque no han tenido Mucho tiempo para lucirse En el partido Bersalico Siempre le buscaban por arriba Yo creo que la táctica Para salir con el balón Era balón a Bersalico Que él cabecea bien Por arriba Y así ha llegado El primer gol De hecho Ha sido un cabezazo De Bersalico Para Correa Que entra muy bien Por la espalda de Víctor Ruiz Y que pone un buen balón Para Joao Félix Que marca el primero Y por parte de Correa Ha dado la asistencia Muy importante Y Correa como siempre Un trabajo enorme Y que bueno Ha tenido esa lesión Que parece más un golpe Que otra cosa Sí, yo creo que ambas Porque la de Bersalico Hablábamos antes de grabar Si rodilla A mí me ha parecido más Como un golpe en el costado Vamos en la zona De la pierna Y es que esos golpes Duelen mucho Y encima Esa costada Se te pinza ahí Todo Y no puedes hacer Absolutamente nada Y lo de Correa Yo creo que también es golpe Y que bueno pues Lo único que el problema De los golpes Ya por ejemplo Con Dogby Estuvo bastante Con un golpe Porque son realmente Incómodos Pero esperemos que Lo de ambos Sea para poco tiempo Y luego Bersalico Una jugada Muy característica De él Siempre lo hablamos Que para prolongar Para ganar balones Por arriba Cuando saca Cuando sacamos En largo Es el único Que suele ganar Esas disputas Gana ese balón También hay que decir Que en esa jugada La defensa del Betis No está muy acertada Muy bien gana El salto Bersalico A la prolongación Va Correa Que levanta Muy bien la cabeza Ve solo a Joao Félix Y va para adentro Y a partir de ahí Cuando se lesiona Correa En ese golpe Contra Ruibal Que bueno Yo creo que es una disputa más Pues el equipo Pues eso Lo que vamos a comentar ahora Y que vimos al equipo Un poco Descolocado Sí Entraron Carrasco primero Por Bersalico Y luego entró Griezmann Por Correa Yo he puesto un 5-4-1 Porque es lo que me ha parecido Ver en televisión Pero aún así Era complicado Porque había mucho Barullo en el centro del campo Posiciones intercambiadas Pero bueno Yo creo que más o menos Se puede ajustar a esto Sí Yo creo que Se ajusta Esto que vemos en pantalla Porque cuando atacábamos Pues Griezmann Y Carrasco Pasaban Interior Extremo Jugando con 3 arriba Y luego a la hora de defender Bajaban Ambos mucho Para ayudar a los carrileros Y sobre todo al centro del campo Que solo estaban dos Y si quieres Dani Vamos con el 1x1 Y ya luego vamos comentando Más cosas de la primera parte Sí porque Empezando por Oblak Como siempre Yo lo he visto bien Ha hecho 3 paradas 4 paradas de mérito Y yo creo que De Oblak no se puede decir Nada malo Del partido de hoy Ha salvado incluso Al Atleti en algún tramo El Betis cuando atacaba mucho Ha estado bien Y yo creo que Oblak Buen partido Sí Yo creo que No se puede decir nada Nada malo de él Y lo que sí que se puede decir Son cosas buenas Porque hoy sí que he visto bien Y un después con la llegada de Reinildo O sea Reinildo ha cambiado completamente Al equipo defensivamente hablando Para mí es un portento Una máquina defensiva Y se ha visto hoy No ha dejado respirar A los jugadores del Betis No les ha dejado girarse Y ha estado muy bien Reinildo hoy Que yo creo que también Contagia un poquito A Jiménez y a Felipe Felipe hoy mejor Que en otros partidos De hecho Tampoco era muy difícil De mejorar Pero bueno Ha estado bien el brasileño Y Jiménez también Más seguro Que en otros partidos Aunque sí que es verdad Que cuando el Betis Se ha puesto a centrar Y con los lanzadores Que tiene como Joaquín O Fekir Han puesto en peligro Al Atlético Madrid Pero más allá de eso Y del gol Que no les he hecho la culpa A los centrales Sino más al centro del campo En concreto Herrera Que luego hablaremos de él Pues yo creo que no han podido Hacer nada en el gol Más allá de eso Yo he visto bien a la defensa Hombre Si son el gol Que salgan más rápido A ese balón Pero tampoco lo veo Un fallo clamoroso Y luego eso Algún balón aéreo De estos que se te para La respiración Porque hay nervios Pero creo que la defensa Ha estado bien Y sobre todo en eso En esa sintonía De mejoría Que Reinildo Es una bendición Defensivamente hablando Porque lo que ha cambiado El Atlético Madrid Con la llegada de Reinildo Es una auténtica locura Hablábamos de que Hermoso A veces Denominábamos que era Antideportivo En el aspecto de que Jugar con Hermoso Era un auténtico peligro Porque esa banda Ya sea Cuando tenía que atacar Al defensor Siempre se le iba Las coberturas No hacían ninguno bien Y era En cierto modo Más que antideportivo Anticompetitivo En ese aspecto Y todo eso malo Que tenía Hermoso Lo hace bien Reinildo Que con balón Pues tiene ciertas carencias Porque ha habido alguna vez Que le toca tener el balón Y no sabe ni qué hacer con él Pero es que defensivamente Es rápido Va al corte Va bien por arriba Y lo que ha mejorado El Atlético Madrid Con Reinildo Es una auténtica pasada Y luego Jiménez Y Felipe Pues Jiménez A su nivel Y Felipe Lo que sí que ha estado bien Que otras veces este año No se atrevía Ni tenía esa capacidad física Para hacerlo Era en esos balones Ir expeditivo Ha tenido unas cuantas Con William José Con Tello En las que ha ido bien al corte Ha protegido bien el balón Y ha estado bastante bien Y luego los carrileros Llorente ha hecho Un muy buen partido Marcos Llorente es un avión O sea La asistencia que da el gol En el gol de Joao El segundo Es que Corre Vamos He visto a pocos jugadores Correr así en el Atlético Madrid Y la verdad es que Luego ha tenido problemas Más físicos Pero Llorente Ha tenido que jugar En varias posiciones Siempre durante la temporada Hoy de hecho Ha empezado como interior Y ha terminado como carrilero Ante la lesión de Bersalico Pero nada que reprochar a Llorente Y además defensivamente Es que no le pasaba a nadie Aitor Ruival No le ha podido Ni Cristian Tello No le han podido pasar Así que Llorente Muy muy buen partido Y Lodi Pues hoy ha estado peor Que en los últimos dos partidos Como puede ser Absolutamente normal Porque el partido anterior Hace dos goles Y es un auténtico partidazo De Lodi Hoy no ha estado a ese nivel Lo que es normal Como digo Y bueno Ha estado también más pendiente Defensivamente De ayudar a Reinildo Y no le hemos podido ver más En ataque Y un pequeño apunte De Felipe Que en eso sí que Me he acordado ahora Que ha habido un par De salidas con balón De pases Que ha podido provocar Bastante peligro Pero ese pequeño apunte Y luego respecto a los carrileros Lodi que solo ha tenido Una primera parte Porque Simeona Ha tenido que estructurar El once En el descanso Y ahí hemos visto La entrada de Lemar Pero creo que Lo ha hecho bien Y sobre todo Lo que más interesante Me parece de Lodi Cómo ha cambiado también A la hora de defender Con Reinildo Porque Hace muy bien Esas coberturas Entre ellos dos Saltan muy bien A los atacantes Igual que también Lo hemos visto En ciertos tramos Con Carrasco Porque cambiaba mucho La posición Lodi-Carrasco Y eso es algo Que ha mejorado Mucho Lodi Que también Ha llegado Y ha intentado Otro tiro Como hizo El día de Manchester Como el que enchufó El otro día Al Celta Y luego Llorente Pues lo de siempre Pues se pierde a Llorente Como carrilero Sí Pero es un tío Que siempre cumple Que se mata a correr Hemos visto Hemos visto cómo estaba En el 1-90 Que no podía Más Y cuando tiene La oportunidad de correr Es una bendición Tener a Llorente Porque metes el balón Que metas Va a llegar siempre Y te va a sacar Un buen centro Y un Llorente Que siempre lo da todo Y pasando al centro del campo Hablando de Herrera Y de Paul Se ha notado muchísimo La baja de Condogbia La verdad Para dar un poco De consistencia Al centro del campo Muchas gracias Salva por el follow Para dar consistencia Al centro del campo Como digo Y sobre todo también A la hora de sacar el balón He visto a Herrera Totalmente liberado Y como decíamos antes El gol del Betis Viene por un error suyo Hay que reconocer Que Herrera no está fino ahí Yo he gritado casi a la tele Diciendo que le hubiera Pegado un patadón Para arriba Que se quitara de Leóf Porque además Era el último segundo De la primera parte Y ha intentado jugar en corto Y nada Se le ha quitado Sabali Y gol del Betis Que también ha sido Un gran disparo De Cristian Tello Herrera se nota Que con Condogbia Mejora un montón Y luego de Paul Pues a ver De Paul Ha ido muy de menos a más Es que ha empezado La primera parte Muy lento Sigue muy lento Y sobre todo Impreciso No ha dado Un balón en corto Un pase en corto Casi yo creo En toda la primera parte Pero luego la segunda Los dos balones que mete Primero a Llorente Que es el key pass Del gol de Joao El segundo Y luego el pase Que le da Joao Al propio Joao Que Joao falla En el mano a mano Son de crack O sea De Paul Es un crack Lo que pasa es que Está lento No se ha terminado De adaptar al centro Del campo de aquí De España Y veremos a ver Si esta segunda parte Que ha estado mejor Como digo Puede hacer algo en él Para mejorar de cara A lo siguiente Posiblemente Creo que el centro del campo Ya ha sido la parte Más floja del equipo Y encima si lo comparas Con los partidos anteriores Porque en la primera parte Hemos tenido que ver Ese doble pivote Debido a las lesiones Y siempre lo hemos dicho Ninguno de los dos Ni Héctor Herrera Ni de Paul Es doble pivote Y ha habido ese descontrol Y luego que se nota Con Dogby Muchísimo La libertad Que da Al tener balón Y también Al no tenerlo A la hora de defender Con Dogby ayuda Es lo mejor suyo Pero me refiero A que Herrera De Paul Llorente A la hora de defender También tienen esa libertad Que tienen al atacar Cuando está con Dogby Herrera El fallo En el gol Es un fallo clamoroso Un balón Que intenta arriesgar Porque busca un pase interior Que vale Que si sale el pase Muy bien Porque preparas Una contra bastante buena Muchas gracias Cartu por el follow Pero claro Es un pase muy arriesgado Que hay veces Que no es necesario Arriesgar en esos balones Y luego A lo mejor No hemos visto A ese Herrera Que lideraba tanto al equipo Pero lo volvemos a decir Eso en gran parte Es por Con Dogby El gran rendimiento De Herrera En los últimos tres partidos Es por Es por con Dogby Y luego De Paul Si Ha acabado bien el partido Ha metido balones muy buenos El centro que mete a Felipe Es extraordinario Lo que se busca en De Paul Pero es que la primera parte Y gran parte De la segunda parte De Paul Es realmente mala Muy lento Errático A no más poder Los pases que ha podido fallar Y No sé De Paul Tienes que ver Pues lo que te ha dado En los últimos minutos Que ha estado sobre el terreno De juego Ese jugador Que en cuanto puede recibir Te busca ese pase largo El balón que mete a Joao Félix Es una auténtica locura Como Va parándose el balón justo Para que llegue el control De Joao Félix Pero claro El resto del partido Ha tenido un De Paul Que no recuperaba balones Cuando tenía el balón Ha perdido muchísimos de ellos Y luego Recibía el balón Necesita siete toques Muchas veces Forzando faltas Que ya el árbitro sabe Que te vas a tirar Al terreno del juego Y De Paul Que tiene que pedir Ese ritmo más Pero luego Tienes el típico canchero Porque Ha habido la jugada De cuando hemos estado Con nueve Que se va al suelo Sin tener absolutamente nada Y ahí Pues Se ve el tipo de jugador Que es De Paul Que está todo Que está siempre metido en el partido Pero necesitamos ver al De Paul De los últimos minutos Y que de ese paso adelante Coja ritmo Y ojalá Porque nos puede dar muchísimas cosas Y luego más abiertos Aunque metiéndose Como decíamos mucho por dentro Griezmann y Carrasco Hoy Carrasco Ha estado excesivamente fallón En los últimos metros No ha sido ese Carrasco Que ha decidido muy bien Durante los dos últimos años Que se ha salido Carrasco Hoy ha fallado mucho A la hora de elegir Ha habido la jugada En la que se iban tres Que creo que eran Lodi, Joao y Carrasco Que Carrasco ha decidido mal Porque podía hacer de todo Podía definir Podía pasar a Lodi bien O a Joao Y se ha quedado un pase Entre los dos Y al final No ha sido ese segundo gol Y luego además Por arriba Perdón Por arriba En ataque también Muy errático en la segunda parte Lo que pasa es que te hace un jugadón Que ha podido ser otro gol Que ha dejado sentados A dos jugadores del Betis Con un solo regate Me ha recordado al regate De Caminero Pero luego Bien Sobre todo Trabajando Igual que Griezmann Griezmann hoy ha trabajado Muchísimo Ha recuperado muchos balones Y ha ayudado mucho En defensa Y luego Te deja el detalle de crack Como la carrera Que se ha pegado Para el gol definitivo El tercer gol Que eso Griezmann Ha aguantado muy bien El físico a Víctor Ruiz Y las que haya sido Un jugadón de Griezmann Pero más allá de eso Sobre todo trabajo Yo veo de tanto del francés Como del belga Y veo por el chat Que el partido de Paul Ha desesperado también Un poco al chat Y es normal En ciertos tramos Ha sido un poco desesperante Pero hablando de Carrasco Ya Pues Carrasco Un partido Vamos a poder decir Porque Igual que cuando lo hace bien Flojo de Carrasco En el aspecto De que no estaba Fino con balón Ha tenido unos cuantas Que no ha estado Para nada preciso Pero luego va Y mira que jugada te hace El Carrasco Que está torpe Que no está del todo rápido Mira que jugada Se hace desde el área Se va De todos Un carrerón Y cuando parece Que está atascada la jugada Te hace ese cambio De dirección Que deja tirados A los jugadores Del Betis Y encima te saca Ese centro para Griezmann Que saca bien Claudio Bravo Es un jugador Que al fin y al cabo Es diferencial Que aunque no esté Del todo bien Necesita Dos metros Para liártela Y no ha sido Para nada El mejor partido De Carrasco De hecho bastante Impreciso Pero en una jugada Te puede marcar la diferencia Y respecto a Griezmann En la primera parte Yo creo que se ha unido Un poco al descontrol Que era el equipo Estaba muy descolocado Luego Muy escolado a banda Y eso pues Resta bastante a Griezmann Pero en la segunda parte El trabajo del francés Ha sido impresionante Los balones Que ha recuperado Como ayudaba a Llorente Como ayudaba A Herrera De pole En el centro El campo Y luego Tiene esa jugada Que no será Más rápido Pero lleva el balón Tan pegado al pie Que es imposible Quitársela Luego saca El centro atrás Y llega muy bien Lemar Que la manda Para el fondo De las redes Griezmann Trabajo de 10 Y eso Sacrificio Y una actitud Muy muy buena Y pasamos al que Yo creo que coincidiremos todos Que es el hombre del partido El hombre del partido De hoy Del Atleti Betis O del Betis Atleti Es Joao Félix No solo por los dos goles Que son dos goles Absolutamente clave Para adelantarte En el marcador Sino también La actitud Como he leído también por ahí La actitud de Joao Ha sido De querer ganar el partido No ha sido La actitud del Joao Que a veces hemos visto Entrar en la segunda parte Ir andando Hoy se ha ofrecido Y yo creo que además Ha sido el más lúcido De los de arriba Bueno de los de arriba Y de todo el equipo Le he visto Decidir bien siempre Hoy a Joao Ha ayudado mucho también A sus compañeros Y la verdad es que Ha hecho un partidazo Hoy el portugués Que como digo Yo creo que sería El mejor del partido ¿Qué le pedíamos a Joao? Actitud Y es lo que está demostrando En estos últimos cuatro partidos Porque Que es muy bueno Eso lo sabemos Absolutamente todos Que tiene criterio Para pararte la jugada Para cambiarte la dirección Para darte Ritmo a la jugada Eso lo sabemos todos Pero le pedía esa actitud Y lo está demostrando Y Joao Si sigue así Pues tenemos un jugador tremendo Y el crecimiento va a ser Impresionante De Joao Félix Encima Si se le une La faceta goleadora Pues Imagínate En los últimos cuatro partidos Cuatro goles Estando en el sitio Porque Si son goles De empujarlas Pero hay que estar Y luego que ha podido ser El hat-trick Quien es de Carrasco Que lo hace muy bien Porque es una buena combinación Entre Depor que suelta de primeras Griezmann hace lo mismo Se queda solo Carrasco Lo único que el centro Lo mete entre Y Joao Félix Y al final nada Que han podido ser el hat-trick Que habría estado muy bien Pero aparte de los goles Es todo lo que da el equipo Te estira el equipo Te fuerza a faltas Y Joao Félix Que hoy creo que No hay dudas De que ha sido el MVP Igual Para el partido contra el Cádiz No le vemos de inicio Porque A lo mejor ve Simeone oportuno Que tenga un descanso Porque Hay que recordar Que el miércoles que viene Vamos Que el martes que viene Vuelve la Champions Con ese partido contra el Manchester Y a lo mejor rota Simeone Pero partidazo Joao Félix Y sobre todo eso Me quedo que ya Son cuatro partidos seguidos De un Joao Félix A un grandísimo nivel Bueno y como dice Ches Fonsiab Ha sido un golazo Lo que ha metido en la segunda partida Que lo ha anulado Bueno no lo ha llegado ni a anular Porque había pitado falta Antes del golpeo Pero hubiera sido un golazo Que a mí no me ha parecido falta Al principio Pero luego cuando he visto la repetición Me ha parecido malgoso O sea sí que podría haber pitado falta Pero bueno Ha sido un golpeo Espectacular Una primera parte Como digo Ha empezado muy bien En el Atlético de Madrid Con el gol de Joao En el primer minuto prácticamente Ha ido de más a menos Después ha habido muchas imprecisiones En el centro del campo El Betis ha apretado mucho Ha conseguido marcar ese gol Tello Al final de la primera parte Y en la segunda En el descanso Ha entrado Lemar Que coincidió también Con señor Melantucci En el chat Que para mí ha sido clave también La entrada de Lemar Ha acertado aquí Simeone Con el cambio De lleno yo creo Porque el Atlético Estaba muy impreciso Sacando el balón Y lo que te ha dado Lemar Tanto con el balón Como sin balón Que también es entrega Y también ha ayudado a defender Pero también ha dado velocidad A la hora de circular Y también para las contras Ha sido muy importante Para lanzar a sus compañeros Así que de Lemar también Además que ha marcado El tercer gol del partido El definitivo Muy buen partido también de Lemar Y también aquí en la segunda parte Se ve como Simeone Estructura al equipo De nuevo Sale el equipo Mucho más centrado Con mucho más control Y sobre todo Mejor colocado Y hemos visto El Lemar del año pasado El Lemar Que ayuda defensivamente Pero que sobre todo Te ayuda a sacar Esas contras A esas transiciones rápidas A cambiar El balón de lado Y hemos visto Un grandísimo Lemar Que ha sido Clave Sin lugar a dudas Ha sido un partidazo De Lemar Que encima ha culminado Con ese gol Pero igual que con Joao Yo aparte del gol Me quedo con todo Lo que ha aportado El Atlético de Madrid Que veníamos hablando Que Lemar Llevaba Una temporadilla Que no estaba A su mejor nivel Pero hoy por fin Hemos visto al Lemar Del año pasado También jugando Con ese sistema De tres Jugando con el mismo sistema Que jugábamos el año pasado Con tres en el medio Y un buen partido De Lemar Que ha dado Criterio al equipo Y también ha dado trabajo Que eso no hay Que olvidarlo Sí La segunda parte Al contrario que la primera La primera fue de más a menos La segunda ha ido de menos a más A partir del inicio De la segunda parte Empezó un poco Igual que terminó la primera El Atlético de Madrid Pero poco a poco Se fue mejorando Se tuvo más balón Con la entrada de Lemar Y sobre todo También más precisión Y más velocidad A la hora de circular Y llegó el segundo de Joao Que ya se adelantaba El Atlético de Mercador Al Betis Yo creo que le ha venido Muy mal ese segundo gol Se han echado un poco Para abajo Porque bueno Veían la afición Incluso ha ayudado mucho Al Betis en el partido de hoy Pero con el gol del Atleti Pues es normal que el Betis Se venga un poco abajo Y ya luego el Atleti Ha jugado más cómodo Defendiendo más cómodo también Y ha llegado El tercero El tercero Que la jugada Como hemos dicho De Griezmann Y que bien define Lemar Que bueno Ha sido un buen gol Y tres buenos goles Del Atleti Que también ha encontrado Cómo hacerle daño al Betis Que es a las contras Así es Y luego es que se puso Un contexto de partido Muy cómodo para el Atleti En el cual El Betis Creaba muchísimos huecos Atrás Y que el Atlético de Madrid Ha sabido leer Y ha aprovechado Pues con jugadores De muchísima calidad Porque hemos hablado La de Carrasco El gol El gol de Griezmann Y han sido todas Del Atlético de Madrid Metida atrás Pero cómodo Basculando de lado a lado Lo que viene siendo habitual El Atlético de Madrid Y saliendo rápido Y así es como Has matado al Betis Por banda Que es algo que En la primera parte No se utilizaron Las bandas Se intentaba buscar mucho Entrar por el medio Pero en la segunda parte Se ha aprovechado las bandas Y ha dado sus frutos Sí Quizá Un poquito más tarde De lo esperado Que se atacara la banda Porque con Aitor Ruibal Que era un extremo Encima Diestro Jugando en la izquierda En el lateral zurdo Pues se ha tardado un poco En atacar esa banda Pero bueno Finalmente se ha hecho Y se ha hecho daño al Betis Luego entraron Para afianzarse un poco En el partido del Atlético de Madrid Javi Serrano Y Luis Suárez Que bueno Tampoco han tenido muchísimo tiempo Ni muchísimo protagonismo Pero bueno Javi Serrano Por lo menos Va cogiendo minutos En primera división Creemos que puede tener Un gran futuro En el Atlético de Madrid Confiamos mucho en él Y la verdad es que Bueno Ha ayudado también A morder al Betis Gol que se acercara En el marcador Javi Serrano También ha estado ahí Para morder un poco Al centro del campo del Betis Y luego Luis Suárez Que poco ha podido hacer También El contexto del partido Tampoco le ha beneficiado Ha buscado algún balón en largo Incluso ha habido Una que ha amagado Con repetir el gol De Osasuna Desde lejos Pero al final No ha podido Y pero bueno No ha sido un mal partido De ambos Sí Que mete un muy buen balón Carrasco Y yo creo que Eso lo ha pensado Luis Suárez En esa jugada Al final Ha mandado Vamos Ha preferido dar calma A la jugada Pero es que tampoco Han tenido ni muchos minutos Y ya luego el partido Estaba un poco muerto Porque el Betis Ya lo veía muy complicado Remontar esos Dos goles Y A mí Me gusta que Serrano Haya tenido minutos Que sí Ha salido en ochenta y pico Pero creo que eso Es muy buena noticia Porque se demuestra Que si me une cuenta Con el chaval Y es normal Porque es muy bueno Igual que hablábamos antes De que yo podría descansar Y podíamos ver rotaciones A lo mejor Una de las rotaciones Y tal como está El centro del campo Igual que con Dogbia No llega Veamos a Javi Serrano Contra el Cadi Desde inicio Jugamos el viernes A las nueve Que encima a lo mejor Podría jugar hasta con el B Eso ya es una cosa Que tienen que valorar Tanto el técnico del B Como Simeone Y a lo mejor Vemos en rotaciones A Serrano Y luego Luis Suárez Pues eso es que No ha tenido casi balones Y poco han podido hacer Porque no han tenido Apenas tiempo Y así termina el partido Con una gran victoria Tres puntos Importantísimo Clave para el Atlético de Madrid Una final era esta Y para terminar el análisis Como siempre Antes de ir a la polémica Vamos a ver las estadísticas Dieciocho tiros del Betis Ocho del Atlético de Madrid Seis a puerta Y seis del Atlético de Madrid Ambos La verdad es que O'Black aquí vemos Que ha tenido trabajo Y lo ha hecho bastante bien Sesenta y seis a treinta y cuatro En posesión Más pases del Betis Más acierto Dieciséis faltas a diez Y luego amarillas cinco a tres Rojas ninguna Fuera del juego cero a uno Y córners diez a tres Se ha sacado mucho córner El Betis Que al final el Atlético de Madrid Parecía que no Pero ha conseguido Hacerse valer Y defender bien los córners Y de nuevo Una posesión bastante baja Del Atlético de Madrid Pero que da sus frutos Ojalá volver a partidos de estos En los que regalamos la posesión Y el resultado Siempre es a favor nuestro Y vamos con la polémica Porque quizá No ha habido Grandes polémicas Pero sí que es verdad Que ha habido una al principio Bueno Esa mano de Savali Que yo viendo la repetición Yo hubiera pitado penalti La verdad Y quizá hay mucha gente Que piense que no Pero Y porque sobre todo También entiendo Que el pensamiento Es que es una mano Totalmente involuntaria Que bueno Pero me parece Que le da con la mano Y además es córner O sea Permite que el Betis Pueda defender No permite atacar A Joao Creo que era Yo hubiera pitado penalti La verdad Pero bueno No sé Pero es que ¿Qué es penalti? ¿Y qué no es penalti? Porque en cada campo Se sigue un criterio Dependiendo del equipo Una cosa es penalti La otra no es Creo que encima Hoy ha sido una jornada Bastante polémica En el partido De Celta Mallorca También ha habido Jugadas así Y luego Seguramente La que hayáis visto todos En ese partido Entre el Elche Y el FC Barcelona La de Barragán Pues Despega un poco El codo Pero Es que Ese tipo de jugadas Tampoco se están pitando Y luego La de Jordi Alba Si pitas una Tienes que pitar la otra El principal problema Es que no se sabe Cuál es el criterio Y cada vez Pitan una cosa distinta Lo de Savali ¿Por qué Yo lo que más me cabrea De esta jugada ¿Por qué no va a salvar A ver la jugada? ¿Para qué está el árbitro? Porque yo creo que En el Bar Lo que está claro Que es más que dudoso Esa acción Pues manda al árbitro A ver la jugada Repetida en el Bar Y que decida Porque vamos Que encima Que no haya pitado penalti Cuidado Pero Que no se haya revisado Por el árbitro en el campo Ya me parece Criminal Porque Savali Si a lo mejor Es involuntaria Pero corta la jugada Igual que la de Barragán Y la de Jordi Alba Que no entiendo Por qué se ha pitado una Y no la otra Pero es que el criterio Porque el Bar Está muy bien Yo creo que Coincidimos que Está muy bien la idea Pero tienes que cambiar Los criterios este verano Porque no tiene sentido Lo que se está pitando Claro es que encima Está claro que el árbitro De campo no la ve Porque si la hubiera visto Y no considera que es penalti Hubiera pitado córner Pero es que ha pitado O sea que de puerta Entonces ahí Si el árbitro no ha visto bien La jugada Es necesario que el Bar Le diga Oye ven a verla Y ya tú juzga Pero bueno es que no ha habido Ni eso Si es que no haya pitado Ni córner Porque también Eso tela Pero a mí Sobre todo eso Te da la mano Es una jugada Más que dudosa Vamos a dejarlo en dudosa Y Y que no ha ido Es que Ya te digo No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Creo que Que el arbitraje de nuevo Ha sido para ambos equipos Bastante malo Criterio de tarjetas amarillas Absurdo En faltas que son de tarjeta No te sacan Y luego en cualquier jugada Te sacan amarilla Pero bueno Creo que define un poco Lo que es el arbitraje en España Lo que es el Bar En España Porque hay en otros países Que funciona mucho mejor Y bueno Pues eso Que estamos viendo Manos Penaltis Faltas y tal Que no sabemos Ni a qué cogernos Porque dependiendo del campo Dependiendo de la camiseta Del equipo Se toma una decisión O se toma otra Pues nada Una vez analizado Todo lo que tuvo que ver Con el partido Y con la polémica Vamos como siempre A escuchar a Simeone En rueda de prensa Hola Diego David Medina Marca Quería preguntarte Desde la dura derrota Contra el Levante Tres partidos Tres victorias ¿Qué ha cambiado en este equipo Para lo que antes salía mal Ahora salga bien? Incluso como hoy Que se han lesionado Dos jugadores En la primera media hora Es difícil ¿No? Porque las dinámicas Aparecen Y también Se buscan soluciones Para Para volver Encaminar Al equipo Creo que No tengo ninguna duda Que de parte del club Un gran movimiento En el postpartido Con Levante Para que todo esto Que está sucediendo Suceda Y Los chicos están muy bien Con un espíritu Noble Sano Con muchas ganas De competir Hoy aparecieron Dificultades Desde el juego Y desde las lesiones Empezamos muy bien El partido Con un gran gol En una transición Muy rápida Que el equipo la tiene Y después Fuimos sometidos Por el Betis Porque está en un momento Espectacular Rápido Dinámico Con situaciones de gol Valientes Con mucha gente En ataque Así todo En el primer tiempo No haciendo una transición De defensa Ataque Buena Porque ellos Porque ellos Presionaban bien A la pérdida De la pelota Pudimos encontrar Una con Carrasco Que también pudo ser Determinante Hablamos en el entretiempo Tuvimos que sacar a Lodi Que estaba haciendo Un buen partido Todos preguntarán Por qué salió Lodi Pero entendíamos Barrows Ha habido una transición Después Después de lo de Levante Yo creo que ha sido El punto más bajo De la temporada De la Atlético Madrid En Liga Y bueno Ha habido conversaciones Y es lógico Que el Atlético Madrid Haya salido para arriba Porque es lo que estamos viendo Creo que es Bueno Son tres victorias Las consecutivas en Liga Que creo Si no me equivoco Es la primera vez Que lo hace el Atleti Esta temporada O sea que Hay un antes y un después En eso Y sobre todo La dinámica Que está cogiendo Este Atlético de Madrid Es de Oye En los próximos partidos También hay que ganarlos Y por lo menos Tener un colchoncito Para estar más seguros En la cuarta plaza Sí Simeone Que vuelvo a recalcar Eso Que hubo Después del partido Contra el Levante Esa reunión De la directiva Cuerpo técnico Y jugadores Se dejaron Yo creo que Las cosas claras Igual algún problemilla Que hemos comentado En el canal Se solucionó Ya sea dinero O llámalo como quieras Pero Lo que sí que está claro Es que la actitud Del equipo Es totalmente diferente Y se ve lo que Pides al Atlético de Madrid Y lo que se vio El año pasado Un equipo comprometido En el que nadie Da un balón por perdido En el que hay intensidad En el que se corre En el que Vamos En el que se hacen Las cosas bien Como tendría que haber sido Toda la temporada Del Atlético de Madrid Lo bueno Que esa reunión Ese cambio de actitud Ha llegado en el momento justo Y en el momento Que se pueda Estás a tiempo De hacer las cosas bien Porque Tienes aún El poder Clasificarte a Champions Sigues vivo En esa eliminatoria Contra el Manchester United Y ha llegado a tiempo Y es que El cambio El antes y después Después del partido Contra el Levante Es impresionante Lo que ha cambiado El equipo Aquí Mr. Alejandro Mori En directo Para Radio Estadio Noche De Onda Cero Ha marcado dos goles Joao Félix Ha sido protagonista Pero quería preguntarte Por otro asunto Que tú hacías referencia Ayer en la rueda de prensa Hoy han salido Tres jugadores Como Carrasco Lemar y Griezmann Que habían Han perdido su puesto En el once titular De momento Y han sido muy importantes En esta victoria Determinantes Pero sobre todo Por la forma Yo digo que los cuerpos Hablan Y ver a Suárez Con todo lo que es Suárez Entrar 15 minutos Y dejar todo lo que tiene En esos 15 minutos No es fácil No es fácil Seguro que no es fácil Y él lo está llevando Con mucha personalidad Con mucho Compromiso Sobre todo Con sus compañeros Con el grupo Y con un gran respeto Sobre la decisión Del entrenador Y bueno Eso nos genera Tener alternativas Y bueno Seguir Como decíamos La semana pasada Compitiendo entre nosotros Que eso nos genera Posibilidades Hoy la verdad Los cambios En el primer tiempo Nos alteraron Un poco Lo que teníamos Con Llorente En la mitad de la cancha Que sin Llorente No es lo mismo Por eso pensamos En Lemar En el segundo tiempo Y bueno Creo que Por suerte Salió bien Es que Lo que hablábamos De la actitud Pues se nota también Quien sale del banquillo Como dice Simeone Siempre Lo dijo también En la previa En la rueda de prensa Es que Tiene que dejarse El alma Igual que si hubiera Jugado de titular O sea Tiene que jugar Igual Tanto si juega A 90 minutos Como si juega a 5 Y es lo que ha explicado Con Luis Suárez Que además Ha sacado el El nombre de Luis Suárez Que además No le estamos viendo Malas caras Ya conocemos a Suárez Que ha tenido algún Problemilla con eso Algunos cambios Que no le han gustado Esta temporada No le estamos viendo Malas caras Y eso que está jugando Poco últimamente Y yo creo que Ese cambio de actitud Es vital Más allá del buen juego O mal juego Que el tipo de jugar Mejor o peor Pero que la actitud No se pierda Y se está recuperando Últimamente Y luego también Pues los cambios Últimamente También están dando resultado Porque no son los que Juegan de inicio Sino los que salen En la segunda parte Que muchas veces Te dan muchísimas cosas Y hoy ha vuelto a pasar Por ejemplo Hablábamos antes De Lemar Que entra en la segunda parte Y aporta muchísimo Al Atlético de Madrid Y luego pues Aquí Simeone Cuida bien a Suárez Al haga su trabajo Porque es algo Que es difícil de llevar Tanto para Suárez El hecho de tener Un rol secundario Como para Simeone Llevar Esa gestión De vestuario Con gente tan importante Y creo que Tanto Simeone Como Suárez Lo están haciendo bien Creo que contra el Cádiz Tendrá más minutos Es posible que veamos De inicio a Luis Suárez Para dosificar A Joao Félix Correa Pues ya veremos En qué se queda Ese golpe Pero bueno Que la actitud Ha cambiado Tanto de los que entran De inicio Como de los que entran Desde el banquillo Es una auténtica realidad Hola Cholo El partido empezó muy bien De la misma manera Que en Pamplona Marcando muy pronto Y sin embargo Luego todas las lesiones Han roto el partido Las de ellos Y las del Atlético de Madrid Has tenido que Volver a reordenar todo El plan inicial Se iba De la misma manera Manuel tuvo que buscar Alternativa A la lesión De Guardado Y nosotros encima Dos Tampoco teníamos Muchos chicos Nuestros En el banco Si no teníamos Muchos juveniles Pero Pudimos reacomodarnos Creo que En el primer tiempo Ahí con el 5-4-1 No podíamos salir Porque la presión De ellos Era muy buena A la pérdida De la pelota De ellos Y ya con el posicionamiento En 5-3-2 Ahí encontrábamos Más vías de ataque Se veía enseguida Que podíamos Ya lastimarlo Y bueno Así pasó Y eso nos generó Ganar un partido En un campo difícil Duro Con repito Un equipo que está jugando Muy bien Muy muy bien Bueno aquí habla también De las decisiones Dentro del partido Que como hablábamos Ha habido Más descontrol Al final de la primera parte Con ese 5-4-1 Como dice Simeone Que luego se ha recuperado Mejor con el 5-3-2 Se ha jugado mejor Al fútbol Y también Los 25 primeros minutos La primera media hora Prácticamente Es que casi no se ha jugado Al fútbol De ahí 5 minutos De añadido Que han sido justos Porque es que además Ha sido tan accidentado Y además que La victoria de hoy Tiene más mérito aún Por cómo ha empezado el partido Con las dos decisiones Del Atleti Que no han permitido A Simeone Continuar su planteamiento Porque seguramente Tenía un planteamiento De partido Totalmente distinto A lo que hemos terminado viendo Pero al final Se ha ganado Y yo creo que con justicia Sí porque tienes que hacer Esos dos cambios obligados El de Bersalico Y el de Correa Y claro Es difícil cambiar eso Sin una charla De 15 minutos Como es el descanso Y luego Ha sido una primera parte Muy accidentada Por esas tres lesiones Luego también Muchas pérdidas de tiempo Y es que se ha jugado Muy poquito En la primera parte En la segunda Ha sido todo lo contrario Hemos visto una segunda parte Mucho más abierta Con mucho más De los dos equipos Pero claro Igual que para el Getafe Pues que ha tenido Pellegrini Que acomodar Como fuese Ese lateral izquierdo Porque ya estaba guardado Jugando de su posición habitual Últimamente Pero claro Metes a rival Y creo que para ambos Los equipos Ha sido un duro golpe Ya solo el hecho De perder a los jugadores Pero sobre todo De cómo cambias eso En el transcurso Del partido Hola Diego Pedro Feñán En Carrusel Deportivo Te hemos preguntado Mucho esa temporada Por Joao Félix Cuando no iba bien Hoy dos goles Lleva cuatro partidos consecutivos Son cuatro goles Una asistencia ¿Qué ha cambiado en Joao? ¿O por qué ahora Vemos este Joao Que no veíamos antes? Como siempre hablamos Toda la gente Necesita tiempos Y todo lo que le Reclamamos Y le reclamábamos Joao Lo está haciendo Y sobre todo Le agrega Lo que siempre tiene Y tuvo Que es el gol El talento El uno contra uno La visión de juego La velocidad El cabezazo Trabaja en la zona Defensivamente Entonces creo que Todo eso es buenísimo Para él No tengo ninguna duda Él Se enojará Y se seguirá enojando Conmigo Pero en el tiempo Algún día Lo agradecerá Esta última frase Me ha gustado mucho Deja mucho que ver Ahí Entre la relación De Simeone Y Joao Dice que Se puede enojar Todo lo que quiera Pero que a la larga Verá Joao Que Simeone ha sido Muy importante En su carrera Y yo creo que es Totalmente cierto La mejoría de Joao También viene Aparte Como hablábamos La actitud También ha sido suya La mejoría de actitud Pero es que además No está teniendo lesiones Que también es Lo que ha fallado en Joao Los últimos 2-3 años Que jugaba 4 partidos seguidos Muy bien Y al quinto Se lesionaba Últimamente está Muy bien Joao Físicamente Y aguantando también Casi todos los partidos Completos Y la verdad es que Tener a Joao es una bendición Para el equipo Y es que luego Creo que No hay mejor entrenador Que Simeone No hay un entrenador Que saque lo máximo Como hace el Cholo Un claro ejemplo Es Griezmann Y Griezmann Que sí Que es un jugador Muy técnico y tal Pero fíjate Como cambió Ese Griezmann De la Real Sociedad Al del Atleti Y su evolución Que tuvo ya En el Atlético de Madrid Y como Luego eso se vio Con la selección francesa Y que fue Clave para La consecución De ese mundial Y con Joao Pues es lo mismo Yo creo que Joao Tiene Al mejor Profesor posible Y Simeone Pues tiene Un grandísimo alumno Porque Técnicamente Es un jugador Único Un jugador Diferencial Y que luego Si encima Empieza A tener Esa actitud Que tantas veces Se le ha pedido Pues lo que puede salir De esa combinación Joao Félix Cholo Simeone Puede ser Una auténtica locura Y luego Los que dicen Que Simeone Destruye a los futbolistas Pues no sé Qué pueden ver Para decir eso Buenas noches Diego Adrián Diana Para el Diario Deportes ¿En qué medida Crees que ha podido Afectar En la segunda parte El cansancio Que el Betis Podría arrastrar Del partido De Copa? No había En ningún momento Reflejado cansancio Si no me equivoco Había 6, 7 jugadores Que no habían empezado El partido Anterior Creo Y no Y Y bueno Sabíamos que Iban a entrar Después Como nosotros Pasó la semana pasada Que no hicimos cambios Pero sí Después de los 60 Empezamos a hacer cambios Para que la gente Como Vido Como Como el cambio de delanteros Que hizo el entrenador Iban a aparecer Tiene una plantilla Muy buena Taba 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 A mí también Y la verdad Que fue un partido Muy dinámico Muy duro Con muchas situaciones Complejas para el árbitro También Y Nos llevamos Una victoria Muy importante El cansancio Sí que ha podido afectar En el partido Pero yo creo que es más El gol del Atleti Ha sido muy psicológico En el segundo gol De Joao He visto al Betis Como Como que No ha podido reponerse Yo creo que Iban muy lanzados Y Más que cansancio Que también ha podido haber Pero también ha habido Muchas rotaciones Como dice Simeone Ha sido más eso Más el gol psicológico De Joao Que ha dejado abajo A los jugadores Y a la afición también Que venía muy encendida Sí Casi ha acabado más cansado El Atleti Porque Hemos visto a Llorente Con esos problemas musculares Que Ya se le subían los gemelos Felipe Parecido Y eso que ha habido Muchos cambios Pero yo ahí Estoy igual con Dani Que Que ha sido más El golpe El mazazo De ese tercer gol Que ya el Betis No ha podido Y en los últimos minutos Si es que No se ha acercado Casi nada El Betis Que ya veía muy difícil Meter dos goles Para Para empatar Ese partido Y es que no ha tenido ocasiones Casi para Para meterse de nuevo Y yo creo que Ha sido un Betis más Con los brazos caídos Que el cansancio Que sí Que arrastra el partido de Copa Y tal Y luego tendría un poco La mente puesta en el partido Del miércoles Pero casi he visto más Cansado al Atleti Con problemas físicos En los jugadores En los jugadores Que al Betis Correa Si me es un golpe Estaba muy lejos En la cintura En la cadera En el glúteo En alguna zona De las que estoy diciendo Y Ángel tiene Un buen tobillo Un buen tobillo Bastante Inflamado Que bueno Nada Esperemos que Es fuerte Y en pocos días Siempre se dice Que el tobillo es noble Así que esperemos Que lo sea Pues está ahí La rueda de prensa De Simeone Hablando de las dos lesiones Que esperemos que no sean graves No lo parece Lo de Correa Es un tobillo hinchado Que al final viene Por el durísimo golpe Que se lleva Creo que es de Eter Ruival Y lo de Bersalico A mí me había preocupado Al principio Viendo la imagen De cómo cae Había pensado incluso La rodilla Pero bueno Si dice Simeone Que es un golpe Pues me quedo más tranquilo Porque también estaba Empezando a ser muy importante En la plantilla Bueno con el golpe De Bersalico No me he equivocado mucho Yo me iba a esa zona Porque sobre todo Porque lo que he visto En el banquillo Como que le estaban Poniendo frío En esa zona Del costado Y lo que decimos Son golpes Muy dolorosos Que caes Desequilibrado No te da tiempo Para prepararte Para la caída Y es un golpazo Contra el suelo Que caes con todo tu peso Y son zonas Muy delicadas Que se te pinza Esa zona del músculo Y ya Ya es imposible Volver Y ya verás Mañana Bersalico Que bien Y lo de Correa Pues golpe Lo que dice Simeone Si le sacas una foto Al Tobío Ahora de Correa Parecerá Una bola de bolos Pero bueno Ojalá no sea nada Que la hinchazón Baje en los próximos días Si no puede llegar Al Cádiz Pues bueno Pero que sí que esté Para el partido Del Manchester Lo bueno Que son golpes Y bueno Aquí terminamos Este análisis Victoria clave Del Atlético Madrid Esto era una final Quedan 11 finales Si no me equivoco De Liga Y habrá que seguir así Esta dinámica Que continúe Y que se ganen Muchos partidos seguidos Porque es lo que Veríamos Ganar partidos seguidos Y así se levantaría La moral del equipo Y la actitud sobre todo Ha sido un placer Diego Igualmente Dani Creo que Esta noche El Atlético Madrid Ha dado un paso Muy grande Era un partido Totalmente decisivo Jugabas contra un rival directo Has conseguido superarlo En puntos Luego aprovechas El pinchazo De la Real Sociedad Y del Villarreal Y sobre todo eso Con una buena dinámica Sigue prolongándose Con esas tres víctores Consecutivas en Liga También La buena imagen Que diste Es contra el Manchester United Y esto por fin Parece que empieza a arrancar Ahora a trabajar esta semana Para el partido del Cádiz El viernes a las 9 Ahora seguiremos Un rato en directo Así que no os vayáis Pero lo dicho Buenas sensaciones Y muy contento De cómo está yendo el equipo Pues nada Para la gente de YouTube Que estéis viendo este vídeo Dejad en comentarios Que os ha parecido este partido Y dejamos nosotros Nuestras redes sociales Twitter y Twitch Nos hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Gracias!